Vamos a darle Bueno, marca perra Ahí está cayendo todo Yo voy por aquí Soldado enemigo en camino Blancos en posición Alas, que no está U.A.V. enemigo encima Estáis perdiendo terreno Soldado enemigo Uuuh, mamá ¿Estáis muertos todos? Sigo en la refriera, soledad Que verga Ella tiene un verga No lo digo, no lo digo No lo digo, no lo digo U.A.V. 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 Soldado enemigo en camino Ataje racimo enemigo A cubierto Vuelvo a la carga Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado U.A.V. avanzado aliado encima U.A.V. U.A.V. aliado encima Comenzamos el barrido Poneros fuerza vulnerante U.A.V. avanzado enemigo encima Preparaos para el ataque U.A.V. 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 enemigo encima Enemigo descendiendo sobre la zona Ataque racimo enemigo A cubierto Enemigo descendiendo sobre la zona Ataque racimo enemigo Ataque racimo enemigo Ataque racimo enemigo Sigo conmigo Tío, ¿cómo puede ser tan malo? Si aquí se mata a cascoporro Soldado enemigo en camino Soldado enemigo en camino UAV avanzado, aliado encima Buah Soldado enemigo en camino No, este monte está petado el gente tío Uff, en la mocha Objetivo abatido Sigo en la izquierda, colegio Vaya cera, tío Así que UAV enemigo encima Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Tío, mierda Conmatarme por detrás Uff A Francio matando a una colega Yo creo que quien está jugando No puede ser imposible Que no la haya dado ni una mala a nadie Necesito objetivo Enviado reconocimiento UAV avanzado UAV enemigo encima Soldado enemigo en camino Hostia puta, que francazo me han cascado Venga, que vamos los cuartos Y John ha matado solamente a uno Atención, UAV avanzado no tiene combustible Volvemos a la mano Soldado enemigo en camino Ya no solo eso Es que Dios Que mierda de conexión chavales Casi meterte tú y no me peor Siempre te pasa lo mismo Que tío Venga, muchacho Tres trigo Venga Hemos caído a los quince A los quintos UAV avanzado enemigo encima Preparaos para el ataque Madre mía Madre mía Coleguita Chúpate esa Un enemigo desciende sobre la zona Jefe, necesito tus ojos Aquí falta un 3-0 ¿Entendido? UAV avanzado enemigo encima Oh, mierda Tres tíos ahí El John no está jugando El Jhon no está jugando El Jhon no está jugando Llegad a la nueva zona segura El UAV no tiene combustible Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado ¿Cómo se puede ser tan rata? Tan rata estar ahí cerreando Rata Bueno, hemos caído a los séptimos Vuelvo a la carga Vamos a por los reyes Soldado enemigo en camino Coloco carga UUAV enemigo encima ¡Tia puta! Otra vez así Ganar nunca es fácil Vuelvo a la carga Ataque racimo enemigo A cubierto UUAV enemigo encima Soldado enemigo en camino Brutal Tiempo brutal Corea UUAV avanzado enemigo encima Preparaos para el ataque Mierda, joder El gas está acercando Trasladando zonas de UUAV UUAV enemigo encima Mierda de más para allá Tío ¿Dónde están disparados? ¡Me atacan! ¡Me estáis perdiendo terreno! ¡Avanzo! Si el problema es que no hay placas Ni miedo Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Mucho cuidado UUAV avanzado enemigo Enemigo descendiendo sobre la zona Ataque racimo aliado en camino ¡He matado a uno! Enemigo descendiendo sobre la zona UUAV avanzado enemigo encima Preparaos para el ataque UUAV enemigo encima Soldado enemigo en camino UUAV avanzado enemigo en camino Soldado enemigo en camino Es vuestra última oportunidad Terminad el trabajo ¡He matado el objetivo! ¡Fuego! Aquí Fenix 3 ¡Fuego! ¡Me cago lejos de puta! ¡Impacto positivo! ¡He vuelto! ¿Dónde están? Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Mucho cuidado Un enemigo despierte sobre la zona Un enemigo despierte sobre la zona Ataque racimo aliado en camino Un enemigo descendiendo sobre la zona ¡El gas está en camino! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Un enemigo despierte sobre la zona! ¡Mucho aluminado! ¡Uy! Cuarto puesto 22 bajacas ¡Toma ya! ¡No te hemos dejado matar! ¡Cabrón! Que no te hemos dejado matar Si lo único que has hecho ha sido morir ¡Qué exagerado! ¡No cabrón! ¡Dos bajas! ¡He hecho seis! ¡Cabrón! ¡No! ¡Pone! ¡Eso es total! ¡Luego pone baja! ¡Y luego Reyes muerto! ¡Has matado a dos nada más! ¡Claro es que! ¡Los Reyes te dan más puntos! ¡No te puse! ¡No te puse! ¡No te puse! 9 y media creo que lo ponía ¿Qué hora es? A las 9 No, solo a las 7 y media cabrón No, solo a las 9 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 Ahora te das cuenta Sí, tío Te estoy diciendo que he estado agonizando un buen rato Y ahora simplemente tengo el dolor Vamos a guardar Calentad mientras podáis Nos desplegaremos pronto Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado VIVA Es que tío, me tienen esta ayuda a construir a la arma Que yo no se olvide Sí, sí que te vamos a ayudar Soldado enemigo en camino Como que en precisión o en qué La ayuda del juego te la da el juego ¿Cómo? La ayuda del juego te la da el juego Ya, pero te da elegir Enemigo descendiendo sobre la zona ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Sí, pero tú no usas Franco Solamente tienes dos tipos de configuración La normal y la de Franco Tú no usas Franco, así que... ¿Cuál es la de Franco? Pues una para Franco Pero la ayuda de tiro que tú tienes es la normal No, sale precios Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado No lo sé, es que a lo mejor lo han cambiado No me quedo mil Opciones Creo que es con concentración Y precisión Ayuda de apuntar Estándar, precisión y concentración No tengo ni idea Si te lo pone aquí Florentiza Un enemigo desciende sobre la... Se acabó la práctica Empieza el combate de verdad Chau ¿Cuál es la de MW, Juan? Concentración Sí ¿Por? Porque pone que es para gente poco experta Nada Marca un punto de despliegue para tu equipo Tú lideras Bueno, vamos, chau ¿Y qué tal ahí? Mirad buenas vibraciones Empezaremos allí No os separeis No os separeis Un enemigo desciende sobre la zona Voy por aquí Mucho cuidado ¿Eh? Mira la lluvia de peclona Porque el círculo se cierra por aquí Majera Estamos salvando Un enemigo desciende sobre la zona Avanza a los enemigos El gas se acerca UAV avanzado, enemigo encima Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Hay un rey Tengo un rey aquí en la esquina Otra vez aquí Ganar nunca es fácil Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Mierda Ataque racimo aliado en camino Soldado enemigo en camino UAV enemigo encima Estamos al mando Vamos los primeros Vamos empate con los primeros Ya no vas en cabeza Soldado Ya no vamos en cabeza Joder Joe, mata un poco Cabrón Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado, tenemos uno abajo Uno abajo Se lo van a llevar por lo menos Ya vamos en los cuartos El enemigo descendiendo sobre la zona Mierda Mierda Un enemigo desciende sobre la zona Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado He matado a uno He matado a uno He matado a uno El gas está acercando Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Le but fear Un enemigo desciende sobre la zona Un enemigo desciende sobre la zona En el enemigo desciende sobre la zona Hasta la zona Mimi desciende sobre la zona Ataque racimo aliado en camino UAV a la caga Preparaos para el ataque UAV enemigo encima Vamos hacia aquí, vamos hacia aquí Enemigo descendiendo sobre la zona UAV avanzado, enemigo encima Preparaos para el ataque Enemigo descendiendo sobre la zona ¡Ah, por detrás! ¡Dios! ¡Por detrás, tío! ¡Por detrás! Soldado enemigo en camino Joder, lo que me jode es que calcule mal la altura ¡Dios! Vale, pero nos saca 51 Unos terceros, pero guay Primero, ripa Lo que lleva UAV avanzado enemigo en... Soldado enemigo en camino ¡Qué mierda, colega! Un enemigo desciende sobre la... UAV enemigo encima El gas está en camino Marcando nueva zona segura Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado ¡Mucho cuidado! ¡Ya se está acercando! Enemigo descendiendo sobre la zona Buah, es que nos doblan en puntos, tío ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Te esperas! UAV avanzado enemigo encima Preparar para el ataque Enemigo descendiendo sobre la zona ¡No, hombre! Puto lagazo Soldado enemigo en camino UAV enemigo encima UAV avanzado enemigo en... Soldado enemigo en camino ¡Claro, patrón, patrón, patrón! ¡Alarme los dos! ¡No, hombre, ha salado! UAV UAV Un enemigo en camino Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Güen, huen, huen, huen Muy bien Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Ve detrás Lo tiene así, va a ti De arriba me lo he cargado, pero me ha venido uno por detrás Te han matado a cuatro, te han matado a cuatro Mira que yo tengo la asociación de que me estoy haciendo una partida de mierda, pero No he buscado el buceo Bueno, no lo entiendo, mejor dicho Todavía no hay Cuidado, no hay ¡No se me deja perdido! 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 Bueno, ¿ponemos Battle Royale de normal? Sí ¡Eres tú, capullo! ¡Fabra! ¿Qué sigues? Espérate un momento, yo voy a hacerme la arma Creo una cosa Hombre, como para subir de niveles está bien Se sube bastante rápido, parece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!